El 14 de febrero arrancó la aplicación de vacuna contra COVID-19 a adultos mayores de 60 años e indígenas en varios estados de México. En Guanajuato, la inmunización empezará en nueve localidades, la mayoría en el noreste y la Sierra Gorda, una de las regiones más pobres del estado. En promedio, serán inmunizados con la primera dosis 500 personas al día en cada unidad, del 15 al 19 de febrero. El esquema será completado entre 8 a 12 semanas después. Las 40.619 inyecciones enviadas por el gobierno federal a esta entidad se aplicarán en 48 unidades médicas de la Secretaría de Salud, mientras que en Chihuahua se recibieron 26.119 dosis que se distribuirán en 12 municipios para vacunar indígenas de la Sierra Traumara. En Hidalgo, llegaron 21.770 dosis de AstraZeneca para la primera etapa de inmunización de adultos mayores en Huejutla, Atlapexco y Villa de Tezontepec. Quintana Roo obtuvo 6.920 dosis de vacunas producidas por AstraZeneca, informó a través de Twitter el gobernador Carlos Joaquín. Tras un retraso de seis horas debido a condiciones climatológicas adversas, a Nuevo León arribaron provenientes de India a la Base Aérea Militar número 14 del municipio de Apadaca 36.360 vacunas de AstraZeneca. Este lunes 15 de febrero, el gobierno de la Ciudad de México pone a disposición 53 escuelas en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta, como centros de vacunación que operarán con un horario de 9 a 20 horas. En la zona metropolitana del Valle de México serán aplicadas 182.310 vacunas de AstraZeneca. Al usar las escuelas como centro de vacunación, busca no saturar los hospitales y que los adultos mayores se encuentren en un ambiente abierto y con ventilación. Las autoridades capitalinas comentaron que las personas deberán mostrar una identificación que avale que tienen más de 60 años y un comprobante de domicilio. A los adultos mayores se les dará la fecha y horario para aplicarse la vacuna. La asignación corresponde a la colonia, pueblo o barrio en el que se resida, mientras que el día de vacunación se designa de acuerdo a la primera letra de tu apellido, por lo que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, les pidió que no lleguen a formarse en la madrugada. Claudia Sheinbaum, les pidió que no lleguen a formarse en la madrugada.